Continuamos con nuestro crítico de cine Juan Carlos Sampié y la película Spider-Man Lejos de Casa. Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Sampié. Después del sombrío desenlace de Vengadores Endgame, los estudios Marvel vuelven a inyectar un poco de ligereza en las historias de superhéroes, con Spider-Man Lejos de Casa. El mundo quiere que Peter Parker sea el nuevo Tony Stark, pero él solo quiere ser un muchacho normal. Eso implica participar en su viaje escolar a Europa y declararle su amor a la chica que le gusta. En Venecia sus planes se van a pique, cuando un monstruo de agua ataca la ciudad, pero un nuevo héroe aparece para salvar al mundo. Su nombre es Misterio, viene avalado por Nick Fury y tiene todo lo necesario para convertirse en una nueva figura paternal para Peter. Puede haber venido los giros de la trama desde lejos, pero la verdadera atracción está en la química entre los personajes. Hay algo reconfortante en pasar tiempo con este grupo de 20 añeros, haciendo las veces de adolescentes de secundaria. Los realizadores tratan de adquirir algo de consecuencia, comentando a través de su trama sobre las noticias falsas en la era de la postverdad. Pero la verdadera atracción de la película está en su infantilismo, en el sentido positivo de la palabra. La película es demasiado larga para su propio bien, pero la modestia de sus ambiciones resulta refrescante. Puede ver Spider-Man lejos de casa en su pantalla favorita. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!